Música Pa, ven acá mi amor, ven acá, ven acá pa Pero estoy quitando el reguero mi amor Si mi amor, pero ven y algo breve Mira yo, nosotros estamos haciendo una danza En pareja, tu crees que tu me puedes ayudar con la coordinación Como dan, 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 danza en pareja Mira, mira Cuando se me ha vivido eso Ay, eso es algo bonito para la pareja de la iglesia Mira algo como así, mira Como una coreografía que hay así Y tú quieres que yo haga eso Pero ve, 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 ve acá Pero es algo rápido Es para que tú me digas si lo estoy haciendo bien Y cómo es que debo de hacerlo, mira ¿Estás bien así? Sí Ve a ver, mira Yo creo como que no, ve a ver Tú crees que tú puedes, dame como una idea De cómo yo debo de Pero eso Ah, ah, ah Así Así No hay como una, una más diferente así Ajá Como así Entrando para adentro Y después así, uno mira Ay, no, yo no doy para eso Pero eso es para ustedes Yo me, me, me siento raro haciendo eso Yo no, 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 yo sí Mira, mira, mira Mira ese, sí ¿Qué tú crees? pero yo lo hice bien solamente para que lo hice bien pero tú lo estás haciendo bien es para yo ver cómo es que yo lo estoy haciendo a lo que yo el miércoles tengo que aprenderme esto y ya hoy es lunes y por qué yo tengo que hacerlo entonces para que me ayude para que me ayude así mira la parte para atrás y donde uno se baja es que eso para eso para eso pasó tan raro como de hembra el que es hacia la danza hacia ellos y hombres que danzan también bueno porque danza en ellos yo yo no voy para eso pero es para que tú me ayude no es de que tú vas pero pero te te doy ayuda ayudando a limpiar y también a lanzar como deja eso que vamos a dejar eso que esto es más importante la limpieza es importante pero eso ahorita yo lo hago que el que leo este tú tienes algún paso como que tú sepa más o menos que yo pueda dar y que va bailando para el paso del mundo y tú no no va a meter eso ahí y entonces pero de los que tú has visto cuando tú ves a la gente danzando tú no sabes de uno así, como que te aprendan de que haya aprendido y que ellas hacen eso pero mira ah ah